Con la mitad del cariño que yo te tengo, podrán hacerte feliz. Con la mitad de los besos que yo te daba, la vida entera podrías vivir. Aunque te quieran tantito, no más tantito, podrás salvar el dolor. De no quedarte en el mundo con mucha pena, con mucha angustia y pidiendo amor. Pero sé que tú vas a pagar lo que debes, y me sales de miedo tanto. Que con todas las cosas que tienes, no cubras la deuda que me está matando. Por la mitad de mi vida, mi media coma, aquí me vengo a tomar. Por esos años queridos, cuando en tus brazos, le fui enseñando a sufrir y amar. Porque a pesar de tus cosas, que nunca sepas, lo que es un cielo sin sol. Ya que a pesar de tu infamia, a Dios le pido, te falte todo y te sobre amor. Pero sé que tú vas a pagar lo que debes, y me sales de miedo tanto. Que con todas las cosas que tienes, no cubras la deuda que me está matando. Como en tus brazos, no cubras la deuda que me está matando. CC por Antarctica Films Argentina